¡Suscríbete al canal! porque en 2006 se abrió con otra canción no obstante se siguió tocando Kelser Libre, o sea, aparece en ambas en ambas partes de la gira nada más que 2005 fue la carta de presentación de este de este evento, ¿no? bueno, con Kelser Libre me encanta la presentación que hacen, o sea, la versión en directo, se me hace muy enérgica se me hace ideal para abrir un concierto y más que tenga que ver con la gira Lich Gestalt, aunque pues siempre me quedaré con ese ¿por qué no Zafir, no? pero bueno este, Jorge por favor, ¿qué opinas de este de esta edición, de esta versión? igual, me gusta mucho, creo que inicia súper enérgico, ¿no? el concierto, digo y en consecuencia las siguientes canciones que ahorita hablaremos ¿no? es un inicio brutal, ¿eh? este totalmente, ¿no? en las canciones pero considero que digo, recuerdo, yo me acuerdo creo que fue mi segundo 2005 fue mi segundo concierto de Lacrimosa en 2003 fue mi primero en 2005 4, 4 4, porque en 2003 no hubo gira ah, 2004 claro y pues me acuerdo estaba todo morrillo yo me emocioné mucho también con cuando abrieron con esta canción como digo muy enérgico ¿no? y y suena brutal, ¿no? suena brutal en vivo así es este, Carlos, por favor bueno, sabiendo que esta canción tiene precisamente ese ese corte y esa energía la verdad es que era la ideal para abrir por 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 ser ese año por ser de ese álbum y la la encuentro perfecta perfectamente ubicada y perfectamente interpretada ¿no? la verdad es una canción que yo creo que antes de este año estaría diciendo como este extraño, ¿no? como extraño escuchar esta canción en vivo pero pues tuvimos la fortuna de que nos la regresó al setlist y ojalá ya no faltara es una canción bellísima ya lo hemos comentado y pues me encantaría tenerla en vivo porque pues creo que nació para eso ¿no? así que por eso me gustó en este en este lugar ok ¿Juan? pues pienso igual pienso igual creo que es una manera muy muy interesante de de comenzar que de alguna manera apunta ya un poco el tono ¿no? que va el tono que va a tener el concierto ¿no? el tono que va a dominar muy lacrimosa yo una de las cosas que me pasa con 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 Lijare respecto a a Live es que en Live yo encuentro que lacrimosa todavía se está buscando respecto a lo que es el sonido de la banda en directo pero aquí yo creo que podemos hablar de algo así como de versiones ya canónicas en lo que es lacrimosa en el escenario ¿no? o sea esto a mí ya me resulta todo muy familiar o sea cualquiera de las canciones que viene aquí o casi casi no todas pero la mayor parte de las canciones que se incluyen en esta publicación nos suenan muy familiares y es por eso es porque lo que luego escuchamos de lacrimosa en los diferentes conciertos gira y demás está ya aquí perfectamente definido consolidado y demás ¿no? para lo bueno y para lo malo pero en cualquier caso me parece que bueno si no se empieza con Saphir que hubiera sido una pasada la verdad imagínese tú al principio todo claro a mí me hubiera me hubiera flipado pero bueno dado que es un tema pues que no yo creo que es una manera fabulosa de comenzar el concierto ¿no? así es me acuerdo que además escuchamos también en algún momento a Tilo así un poco con la voz un poco como desgarrada y demás o sea que no porque exista esa energía no hay también un punto así como de dramatismo un puntito de intimismo no como en otros temas que vienen luego pero yo creo que es fabuloso y además se oye súper bien o sea yo me he quedado muy sorprendido con esta escucha porque siempre es como live, live, live pero no, no es que se oye muy bien este directo está muy bien muy bien grabado hasta lo siento un poquito olvidado siento que está un poco ahí porque en mi caso en mi caso yo hablo desde mi experiencia no lo escuchaba fácil así completo el disco desde la 1 más de 10 años uff yo no tanto pero bastante más de 10 años bueno no sé cuánto no tanto temas puntuales sí pero el disco completo ya claro entero entiendo yo que soy de escuchar los discos enteros pero yo no tanto ni mucho menos pero no así estos días puede ser que hasta nosotros mismos lo tuviéramos un poquito como apartado sí yo en mi caso sí personalmente sí lo tuviéramos un poquito lo tuviéramos un poquito